¿Qué onda? Yo soy Ejian, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ver la mejor carcasa que he comprado para mi iPhone 6S Sí, cuando compré esta carcasa, bueno cuando la vi en internet me gustó muchísimo Cuando me llegó, todo mundo me la chuleó, todo mundo me preguntó que de dónde venía Puse una foto en el Army, en Twitter, en Facebook, ya saben Y me llegaron muchos mensajitos de dónde la había comprado, que cuánto me había costado Y bueno, esta es una carcasa de Element Case, es el modelo Sector Pro, es de los nuevos modelos que han llegado Como ustedes saben, si ustedes ya conocen esta compañía, esta compañía se caracteriza por hacer carcasas Por lo general están aseguradas con tornillos o mini tornillos para poderlas quitar, para poderlas armar, para poderlas desarmar Es algo muy padre, se ve muy padre, te dan una herramienta que bien puedes traer en tus llaves Puedes quitarla, puedes ponerla y ya con esto quitas y pones tu carcasa Pero la verdad es que es algo incómodo, más si quieres hacer algo rápido Porque si te toma por lo menos dos minutos en lo que sacas tu herramienta, sacas tus llaves Le quitas el tornillo, buscas dónde ponerlo para que no se te pierda Porque son unos tornillos súper súper chiquitos y con este modelo, como ustedes pueden ver, lo resolvieron Parece que está agarrado con los tornillos todavía, pero no, estos tornillos solamente están agarrando los paneles azules de los lados Para quitarlos simplemente podemos jalar de un lado, aquí como pueden ver lo quita súper fácil Está puesto por presión, tiene aquí unos pequeños topes que son los que se atoran con el resto de la carcasa Y así puedes quitar tu carcasa fácilmente cuando lo necesites, también la del otro lado Tienen un lugar donde puedes poner tu uña para poder sacar fácilmente esto Y simplemente para sacarlo nada más empujas el iPhone Aquí la verdad es que está súper súper bien la carcasa Esta es la carcasa, esto yo se lo puse aparte porque a mí me gustan mucho las correas Me gusta tener bien seguro mi iPhone en la mano, a mí me encanta eso Entonces fui al centro, me compré esta, lamentablemente está marcada, dice Nokia Pero se lleva muy bien con mi carcasa, se ve bastante bien En la parte de atrás tenemos fibra de carbono que está obviamente grabada con el modelo de esta carcasa El diseño es muy futurista, se parece, no sé, ahora que estuve jugando mucho Halo 5 Se parece mucho a las armaduras de los Spartans, se ve bastante bien Muy fácil de quitar, muy fácil de poner, los botones quedan exactos, no necesitas Como pueden ver, ahí la voy a poner, se desliza muy muy fácil Obviamente cuando llegues a la parte donde entran los botones se atuna un poquito Pero puedes hacer ahí un poquito de fuerza o hacer ahí unos malabares para que entren Están súper suavecitos los botones, no necesitas hacer ninguna fuerza Porque yo tenía una carcasa, el modelo pasado Que si dejan sus maletas arriba en los comentarios voy a hacer review de esa carcasa también Esta carcasa también es de Element Case, no encontré de otro color más que doradito Aquí tiene la marca de Element Case Pero esta, esta sí se atornilla como los modelos antiguos de Element Case Nada más se quitan las partes de aluminio de arriba y de abajo También se ve bonito esta carcasa Los botones son de goma, en este modelo son de aluminio Vamos a poner la parte de abajo para que vean que fácil se pone Y aquí vamos a poner también en la parte de arriba Y así de fácil se pone Algo, ah, algo que quería hablar con ustedes Es que, por ejemplo, esta carcasa fue hecha para un iPhone 6 Yo tengo un iPhone 6S Muchos dirán, sí, son compatibles y eso La verdad es que no todas las carcasas son compatibles Ya que el iPhone 6S es, creo, dos milímetros más alto Y un milímetro más grueso, me parece Esto me pasó cuando quería comprar la funda de LifeProof Que es una compañía que también me encanta Es una funda que también me gusta mucho Porque protege el dispositivo de todo De todo, de polvo, de agua, de golpes De todo lo protege Aunque el iPhone 6S es un poquito a prueba de agua Pues no está de más ponerle un poquito más de protección A tu inversión de casi veinte mil pesos Que son mil pesos más Pero me di cuenta que en la página de LifeProof Decía que la carcasa contra agua de pila Y la que no tiene pantalla Todavía no estaba disponible Entonces ya me puse a investigar Los dimensiones y eso Y sí vi que era un poquito diferente el iPhone 6S Que el iPhone 6 Y de hecho cuando fui a una tienda en una plaza Que se me había roto una carcasa Y a mí no me agrada nada Traer el iPhone sin carcasa Siento que si ves el iPhone Se raya Entonces sí, yo sí necesito tener una carcasa Sí o sí Entonces entré y vi un bumper muy bonito de aluminio Y entonces se lo quise probar Porque es de esas tiendas Que puedes sacar el producto de la caja Y lo puedes probar Y la verdad es que no le quedó Por más que quise cerrarlo No cerraba este bumper de aluminio Que se cerraba con un clip Con ahí un diseño extraño No cerraba Entonces ya le dije a la chica Oye no manches no le queda Dice es un iPhone 6S ¿verdad? Le digo sí chiquita Digo sí Dice ah no, no le queda Porque es diferente el iPhone 6S que el 6 Y ahí es donde confirmé Que no todas las carcasas van a entrar en tu iPhone 6S Que sí fueron hechas para el iPhone 6 Pero la gran mayoría sí Por ejemplo esta fue hecha para el iPhone 6S Y no tiene ningún problema de entrar Se fija bien No queda así como abierta No se ve que le quede chica Queda muy bien También no se ve que esté muy Que el iPhone esté muy grueso para la funda Se ve bien Le queda bien No hay ningún problema Igual la otra que tengo de Element Case Le queda bastante bien Mi recomendación es que Antes de comprar su carcasa Pruébenla O si lo van a comprar en línea Pregunten al que lo está vendiendo Si es compatible con el iPhone 6S O el iPhone que ustedes tengan Y bueno Ese fue el review y el análisis De esta funda Esta funda se ve muy bien Llama mucho la atención Aquí en México no es algo muy bueno Es eso Entonces me fijo mucho Donde saco mi teléfono Porque la verdad Si lo sacas Y la gente se le queda viendo Así como de Que pedo es Que trae en la mano Y bueno Y como trae su correa Y eso pues se ve más Más mamón Yo la compré en Ebay Ahí hay varios precios Ahí vean ustedes Cuál es el precio Que más les conviene Que modelo Les gusta Que color De hecho yo Cuando me llegó Me encantó Entonces Quise comprar otro color Y ya estaba agotada Yo creo por las fechas También estoy esperando Que me llegue Un cable reforzado De aluminio Lighting Para cargar el iPhone Lo voy a hacer revisado Y también voy a hacer El revisado de ese Que saqué en mi video De productos del futuro Que ya puedes comprar hoy Es como la tecnología Que tienen en la Mac Que si pasan Y le pegan Se desconecta Por medio de imanes Se vuelve a conectar No necesitas Estar ahí conectando Ahora si que el conector Al iPhone Es bastante útil Cuando llegue También le voy a hacer revisión Y bueno Yo soy Ejian Suscríbanse Si no se han suscrito Al canal Para que cada vez Que yo subo un video YouTube Les avise Denme manita arriba Si les gustó el video Denme manita abajo Si no les gustó el video Yo soy Ejian Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!